Punto por punto Pero miren, los responsables de lo que estamos viviendo en el Estado y en el país somos nosotros quienes gobiernan no tienen la culpa de estar ahí porque nosotros los llevamos esa es una realidad nosotros somos los responsables de que nos estén gobernando como nos están gobernando no podemos quejarnos, los llevamos o dejamos que pasaran o no hicimos nada por detenerlos cuando sabíamos lo que iba a pasar alguien que se dedica al deporte es muy difícil que sepa gobernar es como si a mí me pusieran en una cancha de fútbol yo no sé qué hacer ahí entonces esta reflexión de Pedro Campo y esta reflexión de nuestro amigo Moisés y la reflexión del colectivo es qué vamos a hacer qué es lo que sigue, hacia dónde vamos no podemos permitir que Morelos siga en las condiciones en las que están ni el país siga en las condiciones en las que están no podemos seguir destrozando a las instituciones que le han dado vida a este país durante muchos años que si hay que erradicar la corrupción estamos de acuerdo que si hay que acabar con los malos gobernantes estamos de acuerdo que si el pueblo tiene que gobernar estamos de acuerdo pero vamos a ver quién es el mejor del pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!